Señor, Señor amado, para mí es un placer dejar con ustedes al predicador de la ocasión, el pastor Manuel Silién. Gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre, a su nombre. Aleluya, para mí es un privilegio estar aquí en esta casa por segundo día de campaña, esperando que sea Dios manifestándose de forma especial, gloria a Dios. ¿Cuál es el lema de esta campaña, caballeros? Escuchando la voz de Dios. Yo quiero hablarte, predicarte bajo ese mismo tema en este día, gloria a Dios. Dios, abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12, gloria a Dios. Vamos a leer dos porciones en este día, Génesis capítulo 12, aleluya. Y después nos vamos a ir a segunda de Pedro, gloria a Dios. Génesis capítulo 12, aleluya. Versículo 1 al versículo 3. Dios bendiga a todas las amistades, Dios bendiga a todos los que están conectados a través de las plataformas sociales. Aleluya. Esperamos en Dios de que sean edificados con la palabra. Génesis capítulo 12, verso 1 al verso 3. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 18. Aleluya. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Aleluya. Ya lo tienen. Dice la palabra, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiales, aleluya, artificiosas, perdón, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Palabra de Dios. Amén. Oramos al Señor Padre que estás en los cielos, que estás en gloria. Padre, gracias por tu santa y bendita palabra. Tú eres bueno y maravilloso. Aleluya. Gloríficate, Padre, en todo lo que se vaya a hacer en este día. Padre, toca a los amigos, las amigas, Padre amado. Que este día haya salvación, haya milagro, que este día haya restauración, Padre amado. Reprendemos todo espíritu contrario, Dios mío. Y que esta tarde, Dios mío, aleluya, usted se lleve toda la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, gloria al Señor. Aleluya. Dele la mano a la persona que le quede más cerca y dígale, escuchando la voz de Dios. Escuchando la voz de Dios. Alabado sea el Dios de la gloria. En cierta oportunidad hubo alguien en la palabra que gritó y dijo, Voz de Dios y no de hombre. Porque la voz de Dios es la voz más potente, es la voz más poderosa, tanto en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Yo sé que en la tierra hay gente de autoridad, hay gente de renombres, hay gente que tienen gran descargo en la tierra y que su voz se tiene un peso en la tierra. Pero comparado a la voz de Dios, la voz de ellos viene siendo nada. Porque la voz de Dios sobrepasa todos los poderes de esta tierra. Mi alma adora a Dios. Yo no sé si hay alguien que esté entendiendo lo que estoy hablando en esta hora. Mi alma adora a Dios. Y quiero hablarte esta noche de estos dos personajes. Anoche te hablé de dos personajes muy poderosos, que fueron Moisés y también fue el apóstol Pablo. Esta noche quiero hablarte de Abraham y hablarte del apóstol Pedro. Dos hombres muy poderosos en las Sagradas Escrituras. Y quiero empezar primero con este hombre llamado Abraham. Dice la Biblia que el nombre de él de primero era Abraham. Y Dios tiene que cambiarle el nombre por Abraham, que es padre de multitudes o de muchedumbres. Aleluya. Dice la Biblia que Abraham vivía en una tierra pagana. Abraham vivía en una tierra idólatra. Abraham vivía en una tierra que al Dios del cielo no le agradaba. Y cuando Dios comienza a tratar con Abraham y hablar con él y hacerle un llamado a este hombre. Aleluya. Una de las cosas que Dios le dice a Abraham es. Abraham tú tienes que salir de tu tierra. Tú tienes que salir de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Aleluya. Hay una tierra bendita. Hay una tierra bendecida a la cual yo tengo que llevarte Abraham. Gloria a Dios. A muchos de nosotros Dios nos sacó de nuestros países. Dios te sacó posiblemente de El Salvador. Posiblemente de Honduras, de Guatemala, de Dominicana, de Puerto Rico, de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe. No sé de Europa. Gloria al Señor. De cuál nación ha venido. Dios te sacó de allá y te trajo a una nación bendecida. Como lo es los Estados Unidos de Norteamérica. Gloria al Señor. Aleluya. Una tierra donde Dios te trajo para darte mucha bendición y para ser de bendición para muchas personas. ¿Por qué razón? Porque desde aquí puede ayudar tus familiares allá. Cuánto alaban al Dios de la gloria. Aleluya. El Dios del cielo es maravilloso. Aleluya. Y Abraham estaba ahí. Pero Abraham. Aleluya. ¿Por qué Dios tiene que decirle a este hombre? Sal de tu parentela. Sal de ahí. Aleluya. En otra palabra. Vete con tu familia y déjalo de más. Déjalo ahí. Se cuenta una anécdota. No sé si la conté aquí hace algunos años atrás. Pero si la conté la voy a contar de nuevo para. Aleluya. Que los que no me conocían se puedan disfrutar. Gloria al Señor. Se cuenta una anécdota que en cierta oportunidad. El padre de Abraham. El cual se llamaba Taré. Dicen que era bien idólatra. Y dice la anécdota que este viejo Taré. Él tenía una tienda de vender ídolos. Él iba al monte. Cortaba leña. Luego tallaba los palos. Y lo hacía ídolo. Y él se lo vendía a la gente. Y en una ocasión. Él tiene la tienda llena de ídolos. Aleluya. Y él se le ocurre ese día. Ir al campo para seguir cortando más palos. Aleluya. Y regresar para seguir haciendo más ídolos. Pero ese día él le dice a Abraham. Oye Abraham. Atiéndeme mi tienda. Atiéndeme el negocio. En lo que yo voy al campo. Y yo regreso. Aleluya. Y él sale para el campo. Y dejó a Abraham. Atendiéndole la tienda. Atendiéndole el negocio. Y Abraham como tenía comunicación de Dios. Y Dios estaba tratando con Abraham. Dice la anécdota. Que de repente. Abraham agarró un palo bien grande. De eso como que parece un bate de béisbol. Y comenzó a romper todos los muñecos. Que habían en la tienda. Todos los ídolos. Hermano. Los rompió todito. Y solamente dejó al más grande. Y sabe que hizo con el palo. Llegó y se lo puso en la mano. Y estaba el más grande. Así que parecía pelotero. Con el palo en la mano. Cuando el viejo Tare. Viene en la tarde. De recoger leña. Y recoger palo. Le dice Abraham. ¿Qué pasó en la tienda? ¿Qué pasó aquí? Este desastre. Y entonces Abraham le dice. Bueno papá. Le tengo mala noticia. Usted ve ese muñeco grande. Que está ahí. Agarró a todos los chiquitos. Y a todito le rompió la cabeza. Y lo desbarató. Y le dice el viejo. No, no. Eso es imposible Abraham. Porque eso no ve. Eso no oye. Eso no camina. Eso no siente. Entonces Abraham le dice. Entonces para qué está engañando la gente. Usted padre mío. Gloria al Señor. Aleluya. Oh Dios mío. Mi alma adora a Dios. No sigue engañando al pueblo. No sigue engañando a la gente. Abraham era temeroso de Dios. Abraham era un hombre. Que amaba a Dios. Y Dios le dice. Sal de tu tierra. Sal de tu parentela. Entonces él agarra al papá. Él agarra al sobrino. Él agarra a parte de la familia. Y se va de ahí. Pero durante él va caminando. En el camino. En la trayectoria. Se le muere Tare. Dios le dijo. Déjalo allá. No te lo lleves. Entonces en el camino. Se muere el papá. Mire esto. Aleluya. En el camino. Se ama un pleito. Una trifulca fuerte. Entre Lot. Aleluya. Y Abraham. Porque había un pleito. Entre los siervos de ella. Dios le dijo. Déjalo. Pero él dijo. Yo me llevo al sobrino también. Porque a veces. Tú vas a escuchar la voz de Dios. Que te habla de una manera. A ti. Para que tome ciertas decisiones. Y usted. No. Yo me llevo a fulano. Me llevo a sustano. Yo voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. Hermano. Hay que ser obediente a la voz de Dios. Cuando Dios te dice algo. Escucha lo que Dios te dice. Haz lo que Dios te dice. Obedece lo que Dios te mandó a hacer. Aleluya. Muchas veces queremos. Hermano. Aleluya. Ayudarle un poco a Dios. Ay santo. Que silencio. Pastor. Ahora. Veo gente ahí media seria. Aleluya. Oiganme bien. Pasaron muchas cosas. Entre ese tranculso. Aleluya. De tal manera. Que Abraham le dice a lo. Sabe que. Tu pastores con lo mío. Hay muchos pleitos. No podemos estar juntos. Escoge. Toma una decisión. Si quiere irte a la montaña. Quiere irte para. Aleluya. Para los llanos. Y este lo se fue. Para la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y Abraham se quedó en el monte. Aleluya. Pero de repente Dios. Habló con Abraham. Y le dijo. El pecado de Sodoma y de Gomorra. Han subido delante de mi presencia. Y voy a destruir esas ciudades. Y Abraham comenzó a interceder por Sodoma. A interceder por Gomorra. Dios mío. No la destruya Dios. Pero si hubieran 50 justos. No la destruyo. Pero si hubieran 40. No la destruyo. Hermano. Abraham escuchaba la voz de Dios claramente. Y si hubieran 20. Y si hubieran 10. No la destruyo. Aleluya. Pero sabe que. Las ciudades estaban corrompidas. Del más grande. Hasta el más pequeño. Estaban corrompidos. Pero ahí estaba su sobrino. Los. Aleluya. Ahí estaba la familia de él. Y dice que el mismo Dios. Envió ángeles. A sacar a los. Y a su familia. Y fueron allá hermanos. Y los rescataron. Cuando la familia de los. Aleluya. Venían saliendo. Los ángeles le dijeron. No miren hacia atrás. Sigan hacia adelante. Pase lo que pase. Sigan hacia adelante. Pero cuando ellos están caminando. Ellos están saliendo. Dice que la mujer de él. Miró para atrás. Y se convirtió en estatua de sal. Hasta el día de hoy. Es que cuando Dios da una instrucción. Cuando Dios te dice algo. Tienes que obedecer exactamente. Como Dios te lo ordenó. Alabado sea Dios. Aleluya. Usted no ha visto gente. Que comienza en el camino de Dios. Está en el evangelio. Pero cualquier prueba. Cualquier cosa lo detiene. Y miran para atrás. Y se devuelven nuevamente. Si pusiste la mano en el arado. No torne tu mirada hacia atrás. Sigue para adelante. Gloria a Dios. Sigue caminando. Sigue sirviéndole a Dios. Sigue, sigue, sigue. Hasta llegar a la meta. Donde Dios quiere llevarte. Alabado sea Dios. Aleluya. Y dice la palabra. Que Dios. Aleluya. Obró para que lo saliera. Eso sí. Pero de repente Dios sigue hablando con este hombre. Tenía una comunicación frecuente. Constante con él. Le dice Abraham. Aleluya. Te voy a dar un hijo. El hijo de la promesa. Isaac. Aleluya. Hermano Abraham era avanzado en edad. La esposa también. Pero cuando Dios da una promesa. Dios se la cumple. Porque Dios no es hombre para mentir. Tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios te prometió. Él lo va a hacer contigo. Con tu familia. Quiere el diablo. O no lo quiera. Dios. 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 Te voy a dar un hijo Abraham. Te lo voy a dar. Aleluya. Y ese hijo viene. El hijo de la promesa. Y está Dios hablando con él. Aleluya. Y está dándole el mensaje. Y por ahí está Sara. Mire. Me di escuchando por la tienda. Aleluya. Ve lo que Dios hablaba con este hombre. Aleluya. Y Sara dijo. Dentro de ella me imagino. Pero ya yo hasta la costumbre la perdí. ¿Cómo es eso? Y ella se rió. Entonces le dice. Aleluya. ¿Por qué se ríe tu mujer? Aleluya. Y ella dice. Yo no me he reído. Claro que sí te reíste. Y por cuanto te reíste. Tu hijo se llamará Isa. Que significa risa. Hello. Pero en el transcurso. El niño no nacía. El niño no venía. Sarita no quedaba embarazada. Entonces a Sarita. Se le ocurrió una idea. Aleluya. Óyeme Abraham. Dios te prometió un hijo. A ti te prometió un hijo. Aleluya. Lo importante es que nazca. Que venga. Llégate a mi criada. Abraham. Y el viejo. Ni corto. Ni perezoso. No lo pensó dos veces. Ay Dios mío. No mire al que está a su lado. Míreme aquí. Para que no se meta problemas. Aquel no vaciló. Se llegó a la criada. De un solo tiro. Quedó embarazada. Entonces. ¿Qué es lo que sucede? De Aleluya. Que ahora está embarazada. Y nace un hijo. Pero no era el plan de Dios. Ella quiso ayudar a Dios. Hermanos. Y Dios no necesita ayuda. De nadie. Porque Él es Dios. Aleluya. En los cielos. En la tierra. Y debajo de la tierra. Cuando nosotros. Pretendemos ayudar a Dios. En su propósito. ¿Sabe lo único que hacemos? Las regamos. Las regamos. Lo arruinamos. Y fue lo que hizo. Esta mujer. Con la decisión. Que ellos tomaron. ¿Por qué? Porque hay un pleito. Hasta el día de hoy. Hay una guerra hermano. Por causa. De esa mala decisión. Porque ahí nació. Aquel niño. Llamado. Ismael. Que nacieron. Los ismaelitas. Que son hermanos. Aleluya. Prácticamente. Toda esa gente. Musulmana. De los tiempos de hoy. Hay un pleito. Después nace. Isaá. El hijo de la promesa. Aleluya. Y el Señor habló. Y dijo. Porque es una nación. Pero nace otra nación. Y va a haber pleitos. Hay conflictos. Todos los digan. Aleluya. ¿Por qué? Por una mala decisión. Aleluya. Pero nace el hijo de la promesa. Isaá. Y cuando Isaá. Isaá tiene sus ciertos años de edad. Entonces vuelve. Abraham. A escuchar la voz de Dios nuevamente. Mire que importante. Y Dios le dice a Abraham. Abraham. Sacrificame. A tu hijo. Isaá. Oiga esto. Sacrificamelo. Tú lo quieres. Jehová. Sí. Sacrificalo. En el monte. Moriad. Hijo. Vamos para el monte. Y dice que el hijo. Fue con él al monte. Pero en el monte. Ellos iban a hacer. Un sacrificio. Pero el hijo. Se da cuenta. Que Abraham. No lleva. Ni cordero. Ni ovejita. Ni animalito. Ni nada. Y cuando llega allá. Donde está el sacrificio. Está el altar. Está todo. El niño le pregunta. Padre. Pero está en la leña. Está todo. Pero yo no veo. Aleluya. La ofrenda. El sacrificio. Y Jehová. Aleluya. Abraham le dice. Jehová. Allí iré. Jehová. Se proveerá. De cordero. Mi alma. Adora. Dios. Aleluya. El niño. No sabía. Que era que Dios. Se lo había pedido. Pero Abraham. Aleluya. Fue obediente. A la voz de Dios. Porque dice. Que la Biblia. Que era el padre. De la fe. Y él sabía. Que Dios le iba a proveer. Aunque sea en el último momento. Yo vengo a decirte. De parte de Dios. A ti familia. Que está pasando momentos difíciles. A ti. Que posiblemente. Te quedaste sin trabajo. A ti. Que posiblemente. Tienes la nevera vacía. A ti. Que posiblemente. Te llegó una carta de migración. Diciéndote. En los próximos días. Abandona el país de Estados Unidos. A ti. Aleluya. Está a punto de ir a las cortes. A divorciarte de tu pareja. Vengo. Palabras de Dios. Para tu vida. Aleluya. Aunque sea en el último momento. El Dios del cielo. Se va a proveer. Y él se va a glorificar. En el último instante. El Dios del cielo. Hará algo en tu situación. Él se va a glorificar. Él es Jehová Jiré. Él es que te ayuda. Él es tu ayudador iglesia. En el último momento. Dios. Te sorprenderá. Y dice la Biblia. Que agarró al niño. Me imagino que le vendó los ojos. La mano. Los pies. Lo puso encima del altar. Y agarró un cuchillo. Y levantó el cuchillo. Para sacrificar al niño. Y cuando ya iba a bajar la mano. Para sacrificar al niño. Entonces escucha la voz de Dios. Le dice. Abraham. No lo haga. He aquí. Un cordero. Es que él lo declaró con la boca. Lo que usted declara con la boca. Sucede. Lo que usted declara con la boca. En nuestra boca. Está el poder. De la bendición. Y de la maldición. Lo que usted suelta por su boca. Hermano. Eso tiene un peso también. Que es la tierra. Aleluya. Y dice la Biblia. De que. Dios. Le proveyó en ese momento. Al padre Abraham. Y sabe que. Mire que es tremendo esto. Que el monte Moriah. Es el mismo. Si usted estudia la Biblia. Estudia los montes de Israel. Y todo. Es el mismo monte. Llamado el monte de la calavera. Donde crucificaron a Jesucristo. Y no solamente eso. Aleluya. Cuando Cristo. Aleluya. Estaba. Haciendo el sacrificio. Y Abraham estaba haciendo el sacrificio. Con Isaac. Es lo que está haciendo. Es una tipología. De lo que iba a suceder. En otra palabra. En un monte. Va a haber un sacrificio. Pero esto solamente es una muestra. Pero si va a venir un sacrificio perfecto. Uno que va a ser inmolado. Un sacrificio. Aleluya. Poderoso. Que quitará el pecado de todo el mundo. De toda la humanidad. El sacrificio de Cristo. Aleluya. Es el sacrificio hermano. Más poderoso. Alabado sea Dios. Aleluya. Entonces. Que es lo que sucede. Que Abraham. Escuchaba. La voz. De Dios. Así como Dios. Quiere que nosotros. Escuchemos su voz. Que nosotros tengamos. Como decía el pastor. Que usted y yo. Aprendamos a tener hermano. Un lugar de intimidad. Con Dios. Usted no puede pretender. Usted no se puede acostumbrar. Solamente escuchar palabras. Leer la Biblia. Cuando usted viene al templo. En nuestro hogar. Hay que tener un hábito. De leer palabras. Y de orar también. Y en gloria al Señor. Aleluya. Usted sabe por qué. Mucha gente. Para el tiempo de la pandemia. Aleluya. Se enfriaron. Muchos se descarriaron. Otros. Aleluya. Ya no siguieron. En ninguna iglesia. ¿Sabe por qué? Porque se acostumbraron. Solamente. A llenarse. En los servicios. Que se hacían. En los campamentos. Y los retiros. Pero en sus casas. No se llenaban. Entonces. Cuando cerraron los templos. Aleluya. Entonces vino la frialdad. Porque dijeron. No me congrego. Entonces. No tengo como llenarme. Y entonces. Se enfriaron. De tal manera. Que mucha gente. Se apartaron. Pero los que tuvieron. Comunión con Dios. Y los que están acostumbrados. A buscar a Dios. Desde su casa. La pandemia. No le afectó. Gloria a Dios. Porque tenían comunión. Con el Padre de la Gloria. Aunque cierren la iglesia. Yo soy la iglesia. Aunque cierren el templo. Yo sigo perseverando. En el camino de Dios. Yo no dependo. Aleluya. De un servicio. Yo dependo de Dios. Cuanto están entendiendo. Lo que le estoy hablando. Cuando usted está acostumbrado. A tener comunión con Dios. Y escuchar la voz de Dios. Aleluya. Aunque haya culto. No haya culto. Usted sigue para adelante. Porque usted busca a Dios. En su casa. Buscar a Jehová. En los secretos. Y el Dios que ve los secretos. Te va a recompensar en público. Gloria al Señor. Aleluya. Aunque haya campaña. No haya campaña. Aleluya. O te sigue para adelante. O te han visto otra gente. Aleluya. Que cuando vienen los retiros. Vienen los campamentos. Allá es otro día hermano. Vienen botando fuego. Hasta por las orejas. Pero durante. Pasan dos semanas. Después lo ven más frío. Más apagado hermano. Que un cabo de vela. ¿Qué le pasó? Porque se acostumbró. A irse a llenar dos o tres días allá. Y volver a la rutina de siempre. Y Dios te dice. Usted no puede acostumbrarse. A llenarse solamente un fin de semana. Llénese todos los días. El día lunes me lleno en la casa. El día martes me lleno en la casa. El día miércoles me lleno en la casa. El día que haya culto en la iglesia. Me lleno en la iglesia. Llénese todos los días de Dios. Escuche la voz de Dios constantemente. Por eso era que esos hombres de Dios. Aleluya. Como el padre Abraham. Abraham tenían comunicación constante. Con el Dios de la gloria. Incluso ellos no tomaban una decisión. Muchas veces. Sin antes consultar con Dios. La única mala decisión que tomó. Fue esa cuando Sara. Pues le hizo una oferta por ahí tentadora. Pero la mayoría de decisiones. Que tomaba Abraham. Él iba a consultar con Dios. Primeramente. Usted sabe cómo le llamaba Dios. Dios a ese hombre. Mi amigo. Abraham es mi amigo. Un amigo. Le cuenta todo a su amigo. Un amigo. Habla todo el día con su amigo. Un amigo. Sabe. Todos los defectos de su amigo. Abraham era amigo de Dios. Y Dios anda buscando gente. Que sean sus amigos. Para que escuchen la voz de Dios. Aleluya. Es importante escuchar la voz de Dios. Es importante que Dios nos hable. Es importante que Dios nos ministre. Que Dios trate con nuestra vida. Y yéndonos. Aleluya. Ahora lo que es el pasaje. De Pedro. Pedro era un pescador de hombre. Pedro era un hombre. Aleluya. La Biblia le llama del vulgo. Pedro era un hombre. Que dice la Biblia. Que cuando Jesucristo. De repente. Comenzó su ministerio. Él estaba dedicado a lo que era la pesca. Era su profesión. Ir a tirar posiblemente los tramayos. Los chinchorros. La atarraya. Los nylon. Hermanos. La cuerda. Todo lo que saben de pesca. Saben de lo que le estoy hablando. ¿A cuánto le gusta la pesca? Ahí un día me arregala un par de pescados. Amén. Aleluya. Entonces. Él estaba acostumbrado. A ir a pescar. Pescar. De repente. Cuando Cristo. Oiga esto. Cuando Cristo. Empieza el ministerio. Empieza a llamar. A los discípulos. Empieza a llamar hombres. Prácticamente de la nada. Y comienza a escoger. Y a uno le decía. Óyeme tú. Sígueme. Mateo. Deja. Aleluya. De estar recadando impuestos. Y ven. Sígueme. Dejaban todo. Y seguían a Jesús. Aleluya. A Pedro cuando lo vio. Te voy a ser pescador de hombres. Aleluya. Soltó las redes. Y comenzó. Aleluya. A seguir a Cristo. Y dice la Biblia. Que aquel hombre del vulgo. Aquel hombre posiblemente analfabeto. Aquel hombre comenzó a andar con Cristo. Comenzó. Aleluya. A aprender de Cristo. Comenzó. Aleluya. A ser enseñado por Jesucristo. Un hombre hermano. Con propósito. Con llamado. Que Jesucristo lo instruía. Jesucristo le enseñaba. Lo que era el reino de Dios. La palabra de Dios. Un hombre. Aleluya. Que tenía experiencias sobrenaturales. Con Dios. Y cuando Pedro habla. En este pasaje. Que nosotros leímos. Y dice. Aleluya. Óiganme. Lo que dice. El texto. Que nosotros leímos. Aleluya. Porque no. Os hemos dado. A conocer. El poder. Y la venida. De nuestro Señor. Jesucristo. Siguiendo fábula. Artificiosa. Si no. Aleluya. Como habiendo visto. Con nuestros propios ojos. Su majestad. En otra palabra. Pedro le está diciendo. En esa carta. Lo que yo le estoy hablando. Yo no lo escuché. Por ahí. Esto no es un cuento. De vieja. Esto no son fábulas. Esto no son cuentos. No, 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 no. Lo que yo le estoy hablando. Lo que yo le estoy predicando. Y de la venida de Cristo. Y así como él se fue. Él vendrá en una nube. Aleluya. Eso es real. Eso es poderoso. Cristo viene pronto. Amada iglesia. Cristo viene. Todo lo que está pasando. Alrededor del mundo. Nos anuncia. Que la venida de Cristo. Está a la puerta. Está cerca. Gloria al Señor. Todo lo que está pasando. Amigo y amiga. Es un mensaje de Dios. Diciéndote. Búscame. Arrepiéntete. Yo vengo pronto. Te dice Jesús. Y él lo dice en Apocalipsis. Yo vengo pronto. Y mi galardón. Aleluya. Conmigo. Para recompensar a cada uno. Según sea su obra. Cristo viene. Y él dice. Yo le predico. Yo le hablo. Porque yo lo viví. Yo lo vi. Yo sé de lo que yo le estoy hablando. A ustedes. Esto no es que alguien les contó. Por ejemplo. Los cuatro evangelios. Aleluya. Que escribieron los evangelios. Uno de ellos escribió. Pero fue de lo que le contaron. De lo que escuchó. Llamado el médico Luca. Pero los otros. Ellos lo vivieron. Ellos lo vieron. Me está escuchando. Una cosa es que te cuente. Otra cosa es que usted sea testigo. Que usted haya visto. El poder de Dios. Aleluya. Oh Dios mío. A usted nadie puede venirle a dar atol con el dedo. Porque usted ha conocido. Al Dios Todopoderoso. Cuanto alaban la gloria de Dios. En esta hora. Aleluya. Entonces. El apóstol Pedro dice. Yo lo vi. Y tuve una experiencia sobrenatural. Y esa experiencia. Fue que yo fui a un monte. Con Jesucristo. Oye eso. Yo fui a un monte. Con él. Y ese día. Jesucristo dice. Que escogió a tres discípulos. Escogió a Pedro. Escogió a Juan. Y escogió a Santiago. A tres de ellos. Y era el monte de la transfiguración. La Biblia le habla. Aleluya. Y dice que Jesucristo le dijo a los tres. Vengan conmigo. La pregunta es. ¿Por qué no escogió al traicionero. Llamado Judas. Dios mío. Padre. Se va y el gozo ahora. ¿Por qué no escogió al que lo iba a entregar. Para meterlo en el grupo. ¿Por qué no escogió. Aleluya. Al incrédulo. Llamado Tomás. ¿Hello? Sino que dijo. Vente Pedro. Vente Juan. Ven conmigo Santiago. Porque voy a darle una experiencia. Y dice. Cuando ellos llegaron al monte. De repente. Se dan de cuenta. Que Jesucristo. Se separa un poco de ellos. Y en esa experiencia. Había un resplandor fuerte. Jesucristo se transfiguró. Él brillaba como el sol. Y de repente. Aparecieron. Aparecieron dos personajes. Apareció Elías. Y apareció Moisés. Y ellos están hablando. Acerca. De los padecimientos. Que Cristo iba a padecer. En los siguientes días. Están hablando. Y le están preparando. Para los que venían. Y están teniendo cierta conversación. Y la unción estaba tan buena. La unción estaba tan poderosa. Que Pedro. Yo me imagino. Que se emocionó. Ay Señor. Que gloria esta. Sería bueno. Que hagamos tres en ramada. Una para ti. Una para Elías. Y otra para Moisés. En otra palabra. Esta gloria que estoy viviendo. Yo no quiero que se vaya. Yo quiero que se quede. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando la gloria de Dios baja. En la iglesia. La Biblia. Atesórela. Búsquela. Vívala. Gócese. Me puedo bajar. Pastor. Me puedo bajar. Permiso. Usted no ha visto ocasión. Que para que la gloria baje. Como que hay ciertas luchas. Hay ciertas. Cosa fuerte. Como que. Como que hubiera algo. Que esté impidiendo. Que baje el poder de Dios. Porque a veces. Se infiltran gente. Dentro de la iglesia. Y se infiltran satanita. Y se infiltran brujos. Dentro de la iglesia. El Señor reprenda al diablo. Y el coro está luchando. Para que baje la gloria. Y los adoradores. Están luchando. Y como que hay un bloqueo. En los aires. Como que hay algo. Como que no quiere. Porque a veces. Mandan enviaciones. A veces. Comienzan a tirar conjuros. Desde la mente. Para que el poder de Dios. No se mueva. Y sabe que. Yo tengo palabra de Dios. Pueden echarlo conjuros. Que quieran. Pueden echar la maldición. Que quieran. La gloria de Dios. Dios la manifiesta. Como quiera. Gloria a Dios. La gloria de Dios. Desciende. En su casa. La gloria de Dios. Viene sobre su pueblo. La gloria de Dios desciende. No importa lo que hagan. No importa lo que envíen. La gloria de Dios desciende. Y el apóstol Pedro está diciendo. Wow. Sería bueno. Aleluya. Que hagamos esta en ramada. Pero de repente. Cuando está teniendo la conversación con Cristo. Dice. Apareció. Una voz. Que decía. Este es. Este es. Este es. Mi hijo. Amado. En quien tengo. Complacencia. Este es. Mi hijo amado. En otras palabras. Estaba dando testimonio. Que Jesús. Es el hijo de Dios. Aunque las religiones lo quieran negar. Aunque muchos judíos dicen. Es que Dios no tiene hijos. Aunque muchas religiones digan. Jesús era solamente un profeta. Yo quiero decirte. Que él mismo dijo. Uno más que profeta. Está en medio de vosotros. Gloria a Dios. Jesús. Es el hijo de Dios. Es el enviado de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús el hijo de Dios. Aleluya. Jesús. Lo importante es. Que él está aquí presente. En esta casa. Él está aquí. En esta casa. Gloria a Dios. Y Pedro escuchó la voz. Aleluya. Y Pedro. Quería seguir disfrutando. De esa voz. Y esa misma voz hermano. La escuchó el mismo Juan el Bautista. Cuando lo estaba bautizando. Ese es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. A él oí. Gloria al Señor. Porque la voz de Dios. Se manifiesta. La voz de Dios. Se deja sentir. En medio nuestro. Aleluya. Yo recuerdo. Estando recién convertido. Tenía apenas algunos meses. Buscando presencia de Dios. Hermano. Yo recién convertido. En el primer amor. Gracias a Dios. Que todavía el primer amor continúa. Hermano. Pero usted sabe. Cuando uno está recién convertido. Es un fuego. Algo que uno quisiera. Hermano. Que todos los días hubieran culto. Hermano. Y que. Aleluya. Que tuviera uno. Siempre en el gozo del Señor. Gozándonos. Aleluya. ¿Verdad? Y yo recuerdo. Que yo todos los días. Yo tenía un tiempo de oración. Y buscaba al Señor. Orando. 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 Buscando todos los días. Todos los días. Y me iba al templo. Y yo amanecía en la iglesia. Algo que tiene en nuestros países. Que los templos. No le laquean la puerta. Lo dejan solamente cerrado. Pero. No le ponen. El seguro. Y todo el que quiere. Quiera venir a orar. A buscar a Dios. Puede entrar a cualquier hora que sea. Y yo iba. Y me metía. Y buscaba a Dios. Pero un día. En una madrugada. Estando yo acostado. En mi habitación. Aleluya. Yo recuerdo. Que en esa madrugada. Yo estoy. Dormido. Y cuando estoy dormido. Se mete una voz fuerte. En el cuarto. Donde yo estaba. Y la voz dice. Josué. Y cuando. Dice Josué. Yo me despierto. Yo me asusto. Yo miro para un lado. Yo miro para otro. Diciendo. Y de donde salió esta voz. Hermano. Yo no conocía a Dios. Aunque lo estaba buscando. Hermano. Yo no tenía experiencia con Dios. Y de repente. Yo me quedo mirando. El hermano mío. Está durmiendo a mi lado. Él está roncando. Estaba el primo mío. En otras camas. Aleluya. Está durmiendo. Y yo me quedo mirando. No fue mi hermano. No fue mi primo. Y digo. A saber. Tal vez estaba soñando. Yo. Y vuelvo. A dormirme. Nuevamente. Y vuelve la voz. Por segunda vez. Y vuelve. A retumbar en la habitación. Y dice. Josué. Pero más fuerte. Yo me espanto. Yo doy un brinco. Miro al primo. Miro al hermano. Están roncando los dos. Y yo digo. Pero venga acá. Y que es lo que está pasando. Vuelvo a quedarme dormido. Y por tercera vez. Volvió la voz. Y me dice. Josué. Y yo me digo. No. Pero algo tienes tú. Con Josué. Señor. Y como yo no sabía mucho. De Biblia. Vamos a ver Señor. Que es lo que tú tienes conmigo. En Josué. Y me fui a Josué. Hermano. Mire. Literalmente. Mi Biblia estaba nueva. Yo casi no acostumbraba. A marcar la Biblia. Ni nada. Pero Dios me lleva a Josué. Y la abro en el capítulo 1. Y apareció un texto marcado. El versículo 8. Que dice. Nunca se apartará de tu boca. Este libro de la ley. Sino que de día y de noche. Meditarás en él. Para que haga conforme. A todo lo que en él está escrito. Porque entonces haré prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Yo he visto la mano de Dios. Yo he visto esa palabra cumplida en mi vida. Yo he visto hermano al Dios. De Israel. Aleluya. Bendiciendo mi vida. Porque Dios habla. Dios es real. Mi alma. Adora Dios. Que lindo cuando escuchamos la voz de Dios. A través de un predicador hablando. Predicando la palabra. Que hermoso escuchar la voz de Dios. Cuando Dios está usando un profeta en palabras de ciencia o de profecía. Que lindo escuchar la voz de Dios cuando un maestro está enseñando, explicando las sagradas escrituras o en los institutos bíblicos. Que lindo escuchar la voz de Dios cuando alguien tal vez tiene un sueño, una revelación, una visión y la está contando. Todo eso es bueno, todo eso hermano es edificante y Dios nos habla, Dios nos cambia. Pero que lindo cuando escuchamos la voz de Dios directamente que Dios nos habla. Que Dios habla nuestro espíritu a nuestros oídos. Que Dios nos dice lo que quiere con nosotros. Amada iglesia, si usted no ha tenido experiencias sobrenaturales con la voz de Dios. Busque esa experiencia, pídasela a Dios, dígale Dios mío. Yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escucharte. Dios es real, Dios vive. Dios hermano es más aleluya real que lo que usted y yo nos podamos imaginar. Dios es real, si usted le habla, Él lo escucha. Si usted le pide, Él le da. Si usted lo busca, Él te lo encuentra, aleluya. Si usted le toca, Él le abre. Hermano Dios es real. Dios es real, le estoy diciendo. Dios es real. Amasaya que imasoha, Dios es real. Dios es real, nos ha guardado muchas veces de la muerte. Cuando empezó el primer año del COVID hermano, a mi casa llegó el COVID. A mi esposa le pegó fuerte que casi la interno. A mí me pegó, a mis niñas le pegó el COVID. En el primer año que empezó el 2020. Aleluya hermano, fue una situación difícil. Porque, aleluya, mi esposa dormía en el cuarto, mi niña, en otro cuarto, en diferentes camas. Yo en la sala, fomos por unos 15 días en cuarentena. Era algo terrible. Y ¿sabe qué? Aleluya. El diablo me administraba y me decía. Porque cuando prendían los canales de televisión decía. Y en Nueva York la cifra de muerte son miles de personas. Y todo lo de ellos iba subiendo. En Europa miles de personas alrededor del mundo. Hermanos solamente hablaban de muerte y muerte y muerte. Y el diablo me decía. En tu casa llegó la muerte también. En tu casa llegó la muerte. Y escuchaba la voz de Dios que me decía. Yo le he dado palabra a ustedes. Que voy a hacer grandes cosas con ustedes. Yo le he dado palabra. Gloria a Dios. Ustedes que he escuchado mi voz. Y yo le decía al diablo. Yo no me voy. El COVID no me mata. Porque Dios me habló. Que me va a mandar a África a predicar. Y todavía no he ido a África. Shanda, rama, senda, quima, sojalaia. Dios me habló que voy para Europa. Llevar la palabra. Y todavía no he ido a Europa. Hasta que yo no vea la promesa de Dios cumplida. El diablo no me puede quitar la vida. Y aunque quiera. Dios no se lo permite. Usted no se ve el día que dijo el diablo. Usted se ve el día que Dios se lo lleva. Gloria a Dios. Anda, rama, salla. El médico puede decir una cosa. La última palabra la tiene el Dios del cielo. ¿Sabes? Una de las noches más terribles. Que mi esposa ya no podía casi respirar. Que hacía así. Y sentía que se quedaba. Hermano, no sé. Pero de allá arriba del cielo. Como que me bajó una descarga eléctrica del espíritu. Y le agarré aceite en la mano. Y le puse aceite en la cabeza. Y le dije, ángel de la muerte. Te reprendo en el nombre de Jesús. Sale de mi esposa. Sale de mi casa. Sale de mis hijas. Sale de mi vida. Y en esta casa no llega la muerte del COVID. Hasta ese día. Mi esposa como que le metieron oxígeno nuevo en los pulmones. Y como que revivió nuevamente. Si se lo va a dar Dios, déselo fuerte. Porque Él es real. Dios es real. Y como mi esposa, hermano. Tiene la defensa bien baja, hermano. Baja, baja. Cualquier virus. Cualquier cosa le afecta demasiado. A mí casi los virus no me afectan mucho. A mí me dio el COVID. Casi ni lo sentí, hermano. Solo como tres días. Uno dolorcito. Casi no lo sentí. Pues como decía el pastor, hermano. Mire. Yo todos los días como fruta, hermano. Todos los días, pastor. Mire. Ahí no puede faltar que el mango. Que la guayaba. Que, aleluya. Que la lechosa. La papaya. Hermano. Que lo guineo. Que usted va a mi casa, hermano. Y todo el tiempo hay fruta en la mesa. Y mi esposa me dice. Pero papi. Tú si comes mucha fruta. Es que me gustan. Y si a usted no le gusta. Déjeme la regálame. Yo me la llevo. Hermano. Y pueden venir virus. Y lo que venga. Solamente pasan. Como una brisita por mi cuerpo. Y se van huyendo. Porque la defensa. Gracias, señores. Señor. El Señor me la tiene alta. Pero yo quiero decirte algo, amada iglesia. Posiblemente en mi historia. Usted se identifica con ella. Y tal vez a ti te pegó el covio a tu familia. Y sabe por qué no te llevó. Y está con vida el día de hoy. Porque el Dios del cielo tiene un plan. Y un propósito contigo. Gloria a Dios. Ah. La Biblia dice. Mientras hay vida y esperanza todavía. Anda, rama, shenda, kima, shohalaya. Dios te guardó. Yo sé que algunos posiblemente. Tuvieron pérdida de familiares. Pero usted puede decir en este día. Ebeneser. Hasta aquí me ha ayudado. El Dios del cielo. El Dios que habla. El Dios que cuida. El Dios que respalda. Quiero tomar estos minutos. Que me quedan. Veo que ahí en la pantalla. Hay algo como de cinco minutos. Para los amigos que están por ahí. Los amigos, las amigas. Amigos y amigas. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. En Mateo 3.17 dice. Aleluya. Perdón. En Hebreo 3.15 dice. Entre tanto que se dice. Si oyeres hoy mi voz. Te dice el Señor. No endurezcáis vuestros corazones. Lo que usted está escuchando. Amigo y amiga. Aunque es un predicador de carne y hueso. Usted está escuchando la voz de Dios. Aleluya. Si usted escucha la voz de Dios. No endurezca el corazón. No haga como hicieron los antepasados. Que endurecieron el corazón. Y le fue mal en la vida. Ejemplo de ello. El faraón. El faraón. Endureció el corazón. Y Dios le dijo. Como tú endurecido tu corazón. No quiere. Aleluya. Dejar ir a mi pueblo. Mando la muerte de los primogénitos. Y la muerte de los primogénitos. Entró a casa de faraón. Amigo. No endurezca el corazón. Amiga. Ábrele el corazón a Dios. Él te dice. Hoy yo te hablo. Yo te toco el corazón. Si tú abres la puerta. Yo entro. Yo ceno contigo. Y tú conmigo. Que lindo el Señor. Aleluya. Amigo y amiga. Que dice la palabra también. Aleluya. En Juan capítulo. Aleluya. Capítulo 6. Aleluya. La palabra del Señor nos dice. Aleluya. De que el Señor. Juan 14 6. Perdón. El Señor te dice. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre. Si no es a través de mí. Te dice el Señor. El Señor te está haciendo el llamado. El mismo 14. De Juan. Verso 1. Dice. No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios. Cree también en mí. Te dice el Señor. En la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Si así no lo fuera. Yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amigo y amiga. Qué lindo escuchar la voz de Dios. Juan 3 16. El Señor te dice. Ayuda en mi iglesia. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en el cree no se pierda. Mas tenga vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Juan capítulo 1. Verso 11 y verso 12. A lo suyo vino. Ellos no le recibieron. Pero a todo lo que le reciben. Le da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados. Ni de carne. Ni de voluntad de varón. Sino de Dios. Amigo y amiga. Te tengo noticia. Todos somos creación. Criatura creada por Dios. Pero solamente vienen a ser hijos de Dios. Aquellos. Que le abren su corazón a Jesús. Y le dan su vida a Dios. Si usted quiere ser un hijo de Dios. En este día. Usted puede hacerlo. Ábrale su corazón a Dios. Y usted será un hijo. Una hija de Dios. Porque como dice la Biblia. En el libro de los hechos. Porque bajo el cielo. No hay otro nombre. Dado a los hombres. En el cual. Podamos ser salvos. Solamente a través. De Jesús. El hijo de Dios. Aleluya. Hay un solo mediador. Entre Dios. Y los hombres. Jesucristo hombre. La Biblia no dice. Aunque tus pecados. Fuesen como rojo. Como el carmesí. Si viene a Dios. Vendrán a ser. Como blanca. Lana. Amigo y amiga. El Señor te dice. Si hoy. Tú te entrega. Me entrega tu vida. Sabe que voy a hacer. Con tu pasado. Lo voy a sepultar. En las profundidades. Del mar. Y de ello. No me acordaré. Jamás. Borrón. Y cuenta nueva. Nueva vida. En Cristo Jesús. Él te perdona. No importa. Si tú viste en pandilla. Si tú viste en droga. Si tú viste en brujería. En sentería. En satanismo. No importa. Si era un sicario. Mataba gente. Dios te perdona. De todo pecado. Y de toda maldad. Gloria a Dios. Dios te perdona. Él dio su vida por ti. En la cruz del Calvario. Él quiere hacer de ti. Aleluya. Una nueva persona. Alabado sea Dios. Concluyo con esta palabra. Aleluya. Amada iglesia. Amado amigo. Tanto Abraham. Como Pedro. Escucharon la voz de Dios. Y es lo que Dios quiere. Que nosotros aprendamos a escuchar. Y a discernir. La voz de Dios. Porque hay voces. Negativas también. Hay voces del diablo. El diablo habla también. Que el Señor lo reprenda. Y usted tiene que aprender a discernir la voz de Dios. Hello. Tiene que saber cuando es Dios que te está hablando. Amén. Así que ponte de pies en esta hora. Y demos gracias a Dios. Por su bendita palabra en esta hora. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en gloria. Gracias por tu santa y bendita palabra. Porque son espíritu. Porque son espíritu y son vida. En esta hora Dios mío. Quiero orar por las necesidades. Quiero orar por los amigos. Las amigas. Quiero orar por todos aquellos. Dios mío. Que quieran a Dios. Padre amado. Es que en nombre de Jesús. Si hoy escuchaste la voz de Dios. Amigo y amiga. Y usted quiere. En esta hora. Acercarse a Dios. Darle tu vida a Dios. Venga. Quiero orar por ti. Quiero orar por esas amistades que están ahí. Esos amigos. Quiero orar por ti. Amiga. Ven. Si hoy escuchaste la voz de Dios. No endurezca el corazón. Ven. Dale tu vida a Cristo. Dale tu vida. Quien se quiere reconciliar con Dios. Quien quiere aceptar a Cristo. Hay familias ahí que Dios la trajo para salvarla. Hay familias ahí que Dios la trajo para hacer algo contigo. Aleluya. Hoy. Hoy Dios quiere hacer. Dios te bendiga. Ahí viene esa familia. Ahí vienen. Ahí vienen. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Viene. Viene esa familia. Qué lindo. Qué lindo. Ahí vienen esa familia. Qué lindo. Amigo. Ven. Pasa. Ven. Mira. Mira. Esta joven. Ya Dios comenzó a tocar la gloria. Dios. Aleluya. Oh Dios mío. Padre. Gracias Señor amado. Gracias. Gracias Señor amado. Hay más familias. Hay. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mire. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Hay más alma ahí que salvar. Hay alma que salvar. Están ahí los amigos. Están ahí las amigas. Ven. Ven. Ven a Dios. Ven a Dios. Dios te está llamando. No endurezca el corazón. No lo endurezca. Te dice el Señor. No endurezca el corazón. Amashandarabashaya. No lo endurezca. No lo endurezca. No endurezca el corazón. Te dice Dios. Si hoy escucha la voz de Dios. No lo endurezca. Ábrele el corazón a Cristo. Ábrele el corazón a Dios. Dios quiere tratar contigo. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere transformarte. Dios quiere bendecirte. Una de las palabras que Dios le da a Abraham. Aleluya. Que iba a ser de bendición. Y en su simiente. Iban a ser bendita toda la familia de la tierra. Si tú quieres que haya bendición para tu vida. Bendición para tu familia. Amigo y amiga. Ven. Busca Dios de la bendición. Ven. Acércate a Dios. Dios bendiga ese caballero. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Las almas están pasando. Las almas están pasando. Iglesia vamos. Ayúdenme a interceder. Ayúdenme a interceder. Interceda por las almas. Diablo suelta las almas. Suelta las almas. Todo espíritu atamos. Todo espíritu. Aleluya. Al contrario. Todo espíritu que te dice. No pasa. Lo reprendemos. Lo reprendemos. En el nombre de Jesús. Aquel espíritu que te dice. No. No es el tiempo todavía. Lo reprendemos. Aquel espíritu que te dice. No estoy preparado. Preparada. Lo reprendemos. Hoy es el día. Hoy es el día que Jehová ha hecho. Hoy es el día de Dios. Hoy es el día. Hoy es el día. Amas andará vas allá. Hoy es el día. Amigos. Pasa. Pasa. Pasa amiga. Pasa. 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 Hay tiempo. Hay tiempo. Ven. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Ven amigo. Ven. 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 Amas andará vas allá. En esta noche. En esta tarde. Declaramos salvación. Declaramos liberación. Declaramos que se rompen las cadenas del diablo. Dios. Urra. Cátara. Amas andará vas allá. Vienen estos jovencitos. Vienen. Vienen estos jovencitos. Vienen. Dios quiere. Tiene un plan contigo. Hijo. No importa lo que ha pasado. Dios tiene un plan contigo. Hijo. Dios tiene un plan contigo. Aleluya. Viene este jovencito. Dios te bendiga. Joven. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios tiene planes con estos jóvenes. Dios tiene planes con estos jóvenes. Hay alguien más ahí. Hay alguien más ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien le puede tomar el niño a ella. Para que ella pase también. Gloria a Dios. Y racanda. Ramas andaya. Dios le está llamando. Dios le está llamando. Dios le está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Hoy es el día. Hoy. Hoy es el día. Ábrele el corazón a Dios. Ábreselo. Dile Dios mío. Yo quiero. Yo quiero cambiar. Dios mío. Yo quiero. Yo quiero cambiar. no importa tu vida no importa lo que ha hecho no importa lo que ha vivido Dios te bendiga hay un plan contigo hay un plan contigo será que hay alguien más habrá alguien más aleluya yo quiero que paremos la música un momentito